Oye, pero vámonos al a los Estados Unidos. ¿A qué? ¿Qué pasó con Rafa Márquez? El emperador Rafa Márquez. Ajá. El que fue el capitán de la selección mexicana, el que estuvo jugando en el Mónaco, el que estuvo jugando en el Barcelona, Rafael Márquez, definitivamente uno de los jugadores más importantes de la historia de este país. Sí. Junto con con Hugo Sánchez, junto con ¿Quién más puedo meter? Cuauhtémoc quizá. Ajá. Este. ¿Qué pasó con él? Oye, fíjate que tú recordarás que ya hace tiempo, pues, sus cuentas fueron congeladas al igual que Julián Álvarez. Julián Álvarez en este tremendo escándalo cuando se da a conocer, pues, que que tenían vínculo con con algunos narcotraficantes y que el dinero que que ellos tenían y que sus cuentas, pues, no eran realmente muy legales como tenían que ser. Y entonces, a raíz de todo esto, Gus, pues, viene un declive para la carrera, sinceramente, de Julián Álvarez, porque cuando sucede todo esto, Julián Álvarez estaba, pero impresionante en todos sus sus conciertos, en ventas de en todo, Julián Álvarez era obviamente un hit, pero bueno, se dio a conocer precisamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya borró de su lista negra al defensa Rafael Márquez, así como a todas sus empresas y fundaciones relacionadas con con Rafa Márquez. Esto quiere decir que obviamente queda ya limpio su nombre y él ya puede hacer uso de todas sus empresas, puede hacer uso de todas sus propiedades. Si él desea vender alguna de las propiedades, seguramente varias propiedades que tiene, él está ahí en toda su libertad, puede hacer uso de su dinero, porque nada más le habían descongelado una cuenta, Gus. Y ahora, gracias a esta sentencia que se da, él ya queda libre de cualquier acusación, y sus cuentas quedan ya libres para que él pueda usar su dinero como quiera, sus empresas, y todas las propiedades que él pueda tener. A ver. La nota no se menciona aún nada de Julián Álvarez, no sé si la es la misma situación para Julián Álvarez, pero en el caso de Rafa Márquez ya se dio la orden desde ayer, que que él ya está fuera de esta lista negra que que dio a conocer. No tengo idea si si Julián Álvarez está en las mismas condiciones, pero ahora yo pregunto, ¿te vinculan con tráfico de influencias, con dinero mal habido, dinero del narcotráfico, durante tres, cuatro años, y luego ya sacaron de la lista? Ah, ya puede volver a gastar su dinero aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y y la disculpa, la honorabilidad, el nombre, la honra. Sí, por por él, yo decía lo mismo. Y aparte, y aparte lo que te costaron los abogados, el proceso. O sea, exactamente, por eso yo comentaba, cuando les cuando sucedió esto, era cuando Julián Álvarez estaba de verdad impresionante. En un momento altísimo. O sea, era el momento más importante, yo creo, para Julián Álvarez, cuando sucede todo esto. Y de ahí vino obviamente un declive, porque él ya no se podía presentar en Estados Unidos, porque obviamente la entrada de dinero que él generaba normalmente, pues ya dejó de de ser esas cantidades impresionantes que él ya podía recibir. O sea, su carrera sí se vio muy afectada. Entonces, en el caso de él aún no se ha dicho nada. En el caso de Rafa Márquez se dice que ha salido de la lista negra. Qué bueno, creo que es una una buena noticia, obviamente, para para Rafa Márquez, porque sí, imagínate, no poder hacer uso de nada de tus de tus empresas, de tus propiedades, pero ojalá lo mismo suceda con Julián Álvarez. Lo único que supimos es de que estaba en reuniones con con muchos abogados, con con sus abogados, que había tenido muchas reuniones con los abogados para para tratar de de llegar también a un acuerdo, ojalá que sea pronto, ¿no? Sí, pues se 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 supone que se supone que estaba con abogados y los abogados son de Guadalajara. Exacto. Porque Julián está viviendo en Guadalajara. Ajá. Entonces, ojalá pueda lograr lo mismo que que Rafa Márquez. Pues lo veo complicado, ¿eh? Ahora, la verdad es que yo siempre he dicho cuando cuando sale tu nombre en algo es porque, o sea, no es porque se les ocurrió. Tú también no dices, vos, es que no es porque se te ocurrió. Ah, a ver, ¿por qué no dijeron que que este que Mijares engañaba a la esposa? A ver, ¿por qué no dijeron que Luis Miguel estaba en exos con el o sea, yo creo siempre que cuando sale algo es porque algo, a lo mejor no no culpa de ellos directamente. Hay mucha gente a su alrededor que que son los que los manejan y quizá a lo mejor un error de uno de ellos fue el que los llevó a estar ahí, ¿no? Pero de que hay algo, claro que hubo algo. Pues por lo menos hubo alguna amistad con una persona que se dedicaba a ese negocio, ¿no? Es como el caso de Gloria Trevi. A ver, ahora, yo puedo tener los amigos que yo quiera y por eso yo respeto al campeón, al gran campeón mexicano, como le dicen en Azteca, Julio César Chávez, porque oye Julio que tú conoces, sí, a los Beltrán, sí, a los Arellano Fe, sí, y al Chapo, sí, y a mis amigos, sí, y tienes razón, no puedes tener los amigos que quieran, ¿no? Claro. Mientras no te beneficies tú de eso. Ahora, no con eso estamos diciendo que tanto Julián Álvarez como Rafa Márquez seguramente tenían una relación con alguien, o que quizá a lo mejor Julián Álvarez se presentó en algún lugar, porque ellos lo han dicho muchas veces, no, yo no estoy, yo no llego a un lugar pidiendo tu IFE o tu INE o a ver a qué te dedicas, ¿no? Eso también es una realidad, no pueden estar por la vez pidiendo. A ver, dame tu curve. Dame tu curve y enséñame dónde trabajas y a qué te dedicas y de dónde viene tu dinero, pero también es una realidad que cuando ahí te ligan en una situación tan delicada es porque hubo un error, ya sea tuyo, o un error de tu equipo, o a lo mejor estuviste en un lugar incorrecto, en el momento no que te debes decir que te debes decir